soy david estoy con enrique rubio actual campeón de europa de derrapes lo hemos visto gracias a inés que nos ha pasado los vídeos pero cómo se siente alguien haciendo esa medallita muy gratificante además estábamos en el podio de los primeros cinco españoles entre los primeros y el apoyo de todo ah voy a preguntarte por el ruido de ambiente creo que los franceses están dando caña ahora mismo le preguntaba enrique por su entrenadora hay un momento en la vida de enrique que decide dar el paso a especializarse en los slides y realmente el cambio está cuando se empiezan a corregir ciertas cosas que tienes que decir a tu entrenadora pues le agradezco mucho porque aunque ella sea un artículo ella me ayuda a colegir lo que es la técnica de los brazos para el peso y proporcionar los brazos que sean más sencillos ayuda muchísimo creo que es de los pocos patinadores que además llega alto que ha seguido una fase en el mundo del freestyle en la cual ha tenido una entrenadora dedicada al equilibrio a los brazos y demás que le dirías al resto de compañeros y gente que viene por debajo de vosotros que aprenden en la calle que no tienen esos entrenadores o sea hay mucha diferencia en que te ayuden desde fuera sí aunque me cuesta mucho no sé yo no puedo mandarle vídeos así que no claro pero ayuda ayuda mucho es la única manera de construir es ver vídeos de otros competidores ves vídeos de la competencia y más o menos vas analizando exactamente también de asiáticos y de saber cómo lleva el cuerpo pues hemos intentado así pero claro nadie luego tú te tienes que grabar a ti mismo para verte entonces ahí es recomendamos a la gente que busque apoyo que el freestyle va creciendo y que es una modalidad que hasta ahora ha sido muy de la calle habéis aprendido en la calle o sea hay calvacete en el ayuntamiento seguimos mejorando en la calle seguimos mejorando en la calle pero se nota mucho cuando hay unas manos como las de tu entrenadora a la cual agradecemos y le mandamos un saludo y te vas al mundial también seleccionado ¿no? sí, eso ¿y habrá medalla en el mundial? ahí ya está es más complicado los asiáticos tienen un nivel muy muy alto y además nos vamos a su tierra así que asiáticos en Asia bueno Enrique muchísimas gracias enhorabuena y a darlo todo por por bueno esta camiseta ¿no? que tanto nos gusta muchas gracias Enrique tío un placer tío Enrique Tío por todo loco en hagan